chicos estamos en este juego suculento chicos como estas? estamos en este juego suculentisimo y queria servirle a esta muchacha y pues esta muchacha esta muchacha va a comer muy rico porque no puede engrasar mira la barriga esa barriga no se? vamos a hacer un jugo de sandia no que te lo no comete se fue volando te voy a sacarte todo lo que tu tienes que comer todo lo que tienes que comer es super sano ay si mi se me fue el juego ay no ay no puede ser ahora Esta niña necesita un poco de ese alimento sano nutritivo Que es lechuga y sandía Ella tiene que comer eso porque no le puedo dar ni pollo, ni pescado, ni chuleta Y tampoco maíz porque eso no puede ser posible En fin, ya vamos a jugar, esperemos que entre el juego porque parece que está En la teoría, teoría, teoría Esperen, para adelantar el tiempo Chicos hasta que por fin me abren, estaba durando una eternidad completa Vamos rápido, vamos rápido Porque es que tengo que prepararle todo Corta niña Muy bien, otra vez Corta niña ¿Verdad que se cortara el hecho? Muy bien, muy bien, muy bien En fin ¡Emerson, mi madre duro! ¿Cómo no te hablan tus padres? ¿Cómo no te hablan tus padres? Ni siquiera de estas parades o ni una palabarrita No, en frente se están en los gases de la boca y el mal aliento que tiene. Ay, Dios santo. Ay, no, pimienta no. Oye, tú soy la malcriada. Vuelve a hacerme eso que te va a... Verde. Chicos, no pude creerlo. Estaba perdida la cabeza. Esta tía la alimente y todo y mirad como me paga. Cosas en la pantalla. ¿Sabes lo que dice? ¿Te gusta la sandía? Vamos a ver si te gusta con un poco de sal. Mimienta. Eso. Te muerde. Un poco de eso. Un poco de eso. Y un poco de eso. Listo. Bébetela. Bébetela. Que usted tiene que bebersela. Muérde. Porque así es como deshaga. Mejor que te mueras con este jugo. Me encantan su pelo y su mirada. Me encantan mucho. Yo creo que me encantan mucho las cejas. Está bien. No quiero hacerte morir de hambre. Así que te voy a dar con eso. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Y sin huesos. Porque no quiero que te... Que te... Que te las pide. Y un cortadito de pollo. Ja, 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 ja. Bueno chicos. Yo me voy despidiendo. Un dile adiós. Bye, bye. Y lo único que le voy a preparar es un par. Ya. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Con unas cortaditas. De buenas. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La. Cómeme, cómeme, cómeme. Ya. Adiós. ¡Vale a tu cara! ¡Adiós! ¡Y sandía para tu cara! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós!